Música La actividad de hoy se conmemora principalmente, tiene relación principalmente con la conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna. No es tan solo nuestro pueblo, sino que son todos los pueblos nativos del mundo en donde hacen un stop y se reúnen y conmemoran su lengua nativa. Esta iniciativa parte desde la UNESCO cuando dos estudiantes en Bancadés protestan por el rescate de su lengua materna y obviamente son acribillados. Desde ahí la UNESCO instala el 21 de febrero como el Día Internacional de la Lengua Materna. Y por supuesto la Oficina de Asuntos Indígenas no se ajena a esta fecha y nos detenemos a conmemorar la lengua de nuestros tres pueblos en su mayoría, que esos son los Rapa Nui, los Aymara y los Mapuche. Ahora, porque ustedes vemos Mapuche que los otros pueblos efectivamente son 50.000 en la comuna, entonces no podía estar ausentes. Pareciera que siempre son ellos, pero también en la exposición tenemos la presencia de los Rapa y los Aymara. Mapuche que los otros pueblos efectivamente son los pueblos efectos que los pueblos efectivamente son los pueblos efectivos. Mapuche que los otros pueblos efectivamente son los pueblos efectivos que siempre pasen. же bet Hoguere que los pueblos efectivamente son los pueblos efectivos lamentables. Mapuche que los pueblos efect equation create una pres Va- Superintendent-Una. que los monumentales que se me ha hecho en sus placer behavior. Llegida que los ag mostly % las patrones activos efectivos que las autoridades relacionan con los agac contexts.